ok vamos a hacer como un repaso lo último que vimos que es fuerza centrípeta les voy a dar un problema para que ustedes lo hagan y después lo podemos resolver entonces fuerza centrípeta ya para estas alturas yo espero que ustedes sepan o recuerden las cuestiones de movimiento circular uniforme verdad ya esto es de los últimos temas que entran en faro entonces es importante tenerlos en cuenta entonces recordemos que la fuerza centrípeta era básicamente la fuerza que se daba cuando un objeto se encuentra moviéndose verdad una masa se encuentra moviéndose en movimiento circular recuerden que la velocidad tangencial iba de esta manera y para yo mantener el movimiento tenía que existir una fuerza en la dirección radial interna que quiere decir eso en la dirección del radio ok pero hacia adentro del círculo esta fuerza se llama una fuerza centrípeta entonces habíamos encontrado que la aceleración centrípeta la aceleración centrípeta era u a la 2 entre r o sea la velocidad tangencial a la 2 entre r o la aceleración la fuerza centrípeta la aceleración centrípeta la aceleración centrípeta la fuerza centrípeta entonces con esto la fuerza centrípeta puede venir dada por m por u a la 2 entre r o la fuerza centrípeta puede venir dada por m omega a la 2 por r cualquiera de estas dos es exactamente lo mismo entonces dejo un problema verdad pero también pueden haber otros digamos yo puedo encontrar este bueno esto es importante siempre y cuando digamos no sé si ustedes han visto lo que es una onda digamos como con lo que David mató a Goliath eso que se debe eso se debe a que digamos si por alguna razón yo tengo algo que se encuentra dando vueltas verdad acá viene digamos esto esta masa que está acá este viene aquí así con una fuerza centrípeta hacia este lado y se va moviendo hacia este lugar se va moviendo hacia acá entonces él puede encontrar este una vez que ya no esté esto va a salir disparado con una aceleración y esa aceleración se puede conocer como fuerza centrífuga ok entonces otra cuestión que podemos ver es que esto es una fuerza entonces sigue los diagramas del cuerpo libre es importante digamos yo puedo este hay un problema ahí más adelante que supongamos por por simplicidad voy a omitir la gravedad verdad supongamos que yo tengo esto ahí en el espacio dando vueltas verdad tengo un tubo dando vueltas y que cuelgan acá que cuelgan acá ok una masa y ella se encuentra dando vueltas de esta manera o sea es algo que gira así y está en el espacio supongamos que no hay fuerza gravitatoria obviamente es una suposición si estuviéramos en la tierra tiene que haber pero si no hay fuerza entonces podemos ver para acá que aquí hay una tensión T1 aquí hay una tensión T2 y para acá hay una fuerza centrípeta ok entonces este yo puedo calcular eso yo les puedo decir digamos yo les puedo decir cuánto es omega y entonces ustedes calculan eso entonces de hecho digamos podemos hacer este ejemplo supongamos que omega son si yo les digo encuentren la tensión encuentren la tensión si les digo que el ángulo es exactamente el mismo ok ok entonces si yo les digo que aquí mide un metro aquí mide un metro y aquí mide un metro entonces ustedes tienen que saber entonces encuentren las tensiones perdón ok las tensiones para que esto no no deje girarse entonces podemos ver esto o que no salga disparado verdad entonces podemos ver un diagrama de cuerpo libre entonces es importante que si todo esto mide un metro un metro un metro ustedes recuerden de matemática que esto es un triángulo isósceles entonces aquí hay un ángulo de 60 grados ok entonces vamos a tener un diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera vamos a tener un diagrama de cuerpo libre y acá vamos a tener la fuerza centrípeta pero en este caso va para afuera verdad porque es lo que hace que o sea ella quiere salir disparada por esta fuerza pero las tensiones las tensiones son las que este lo mantienen unido ok aquí esta la tensión 1 y aquí esta la tensión 2 y como entre estos es 60 grados cada uno de estos ángulos mide 30 grados cualquier cosa ustedes saben que estoy este en videollamada por si tienen alguna duda entonces vamos a ver digamos la sumatoria de fuerzas en x tema que a ustedes más les gusta entonces vamos a encontrar que la sumatoria de fuerzas en x me haría que la tensión 1 por el coseno de 30 ok de hecho siguiendo siguiendo las convenciones que ya teníamos desde antes aquí es positivo aquí es negativo aquí es positivo aquí es negativo entonces vamos a tener que la fuerza centrífuga es igual a ok y pongamos una masa de 2 kilogramos ok entonces tenemos una fuerza centrífuga verdad menos t1 menos porque esta al otro lado coseno de 30 menos porque esta al otro lado t2 coseno de 30 y como esta en equilibrio eso tiene que ser igual a 0 entonces podemos poner acá ecuación 1 ecuación 2 y la sumatoria de fuerzas en y que son todas las fuerzas que actúan en el eje y me va a dar que yo tengo t1 porque va para arriba seno de 30 grados menos t2 seno de 30 grados es igual a 0 porque esta en equilibrio porque esta en equilibrio de nuevo entonces podemos poner acá ecuación 1 ecuación 2 entonces de la ecuación 2 la ecuación 2 nos va a dar esto nos va a dar que puedo pasar esto al otro lado y me queda que t1 seno de 30 grados es igual a t2 seno de 30 grados ok senos se me van y me queda que t1 es igual a t2 esta ecuación puede ser la número 3 entonces vamos a tener esto que está acá 3 en 1 voy a tener la fuerza esta centrípeta menos t1 coseno de 30 pero en vez de t2 voy a poner t1 porque es lo mismo menos t1 coseno de 30 que es lo que acabamos de encontrar es igual a 0 si ustedes ven t1 coseno de 30 menos t1 coseno de 30 me va a quedar que la fuerza centrífuga es igual o menos dos veces t1 coseno de 30 grados ok entonces esto es igual a 0 entonces esto quiere decir que la fuerza centrífuga es igual puedo pasar todo esto al otro lado 2t1 coseno de 30 grados entonces cuanto es cuanto sería la fuerza centrífuga la fuerza centrífuga sería la masa ok la masa por este omega a la 2 por el radio ok entonces cuanto sería el radio entonces el radio yo sé que el radio es esta línea que va acá entonces entonces si ustedes ven que ustedes tienen por acá esto que está acá donde aquí mide 0.5 aquí mide 1 aquí mide x ¿verdad? o aquí mide r eso sería el radio entonces el radio usando pitágoras les va a quedar esto les va a quedar hipotenusa al cuadrado menos cateto a la 2 entonces el radio en este caso el radio en este caso vendría siendo bueno recuerden que cualquier cosa que no entiendan y así pueden pausar el video verlo con mayor detenimiento ¿verdad? 0.5 a la 2 esto sería 0.87 0.87 metros ahora sí la fuerza centrífuga entonces sería 2 kilogramos por 12 radianes por segundo por 0.87 y esto me da una fuerza centrífuga de 2 por 12 por 0.87 esto me da de 20 21 digamos de 21 aproximadamente ok entonces yo ya tengo aquí siguiendo esto me quedaría que 21 21 es igual a 2 veces T1 coseno de 30 y entonces me queda que T1 es igual a 21 ¿verdad? y paso el 2 y el coseno de 30 a dividir 2 coseno de 30 entonces usando esto en la calculadora me va a quedar que T1 sería 21 entre 2 coseno de 30 y esto me quedaría como 12.1 aproximadamente 12 newtons entonces como T1 es T2 es lo mismo T2 también tiene aproximadamente 12 newtons entonces eso sería todo vamos a hacer el problema que viene ahí y en un ratito lo resuelvo yo conmigo 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 conmigo